bienvenidos yo soy Ed Granda y hoy tenemos un nuevo vídeo dentro de Clash Royale mis amigos así es les quiero mostrar un mazo que me ha funcionado increíblemente bien no es un mazo super poderoso no es invencible no pero pero cuesta mucho trabajo detenerlo así es con la estrategia que vamos a manejar espero y nos vaya muy bien y espero también a ustedes les ayude para poder generar más coronas y poder ir subiendo más de arena no sé y bueno primero que nada les voy a mostrar el mazo el mazo que yo utilizo aquí está yo sé si golem golem esa esa carta que es un dolor de cabeza para todos la verdad incluido yo pero bueno esa es nuestra nuestro mazo esa es nuestra carta principal dentro de esta estrategia vamos a ver cómo la manejamos y esperemos si nos vaya muy bien y no se les olvide poner su like vamos para la batalla venga mis amigos ya estamos aquí va venga buena suerte gracias igual buena suerte venga vamos a ver qué pasa tenemos nuestro golem aquí principal vamos a ver primero que tiene ok ok tiene mago tiene mago lo que vamos a hacer va a ser tirar pues yo creo que nuestro golem diré un me adelanté un poco para que porque porque de otra manera me hubiera seguido hacia la otra torre hubiéramos dejado al mago solo hubiéramos dejado al mago solo pero no importa el mago va a empezar a tirar por este lado nos vamos a tirar aquí mi amigo tranquilízate tranquilízate 3 1 2 venga vamos a destruirlos porque nos va a hacer pedazos ahí listo ok nos dio con todo nos dio con todo pero no importa no importa es como les digo el golem es una muy buena carta es una muy buena carta pero también te deja muy este exhibido del otro lado entonces esa es una de las es una como que de las desventajas que debemos de tener muchísimo pero muchísimo cuidado al momento de tirarlo yo lo que hago cuando lo tiro es cuando tengo ya sea mi ejército de esqueletos o algo por ejemplo el caballero algo algo bajo algo de 3 por ejemplo de 2 y tiene una posibilidad para poder frenar algo que te tienen del otro lado entonces así es como yo lo he estado manejando y me ha funcionado bien venga de este lado de este lado venga vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ya tenemos nuestra estrategia nuestra estrategia es simple es muy pero muy simple y es si es tirar nuestro golem y cuando pase el río es tirar nuestro cementerio y a ver si lo podemos lograr ya se puede llegar que hay falta que cargue nuestro cementerio y sabes que yo creo que el golem va a poder destruir esa sin ningún problema venga ahí está nuestro cementerio ahí está nuestro cementerio no lo llevamos y porque pues mientras todos están destruyendo mi golem con lo que le tiren nuestro cementerio está haciendo pedazos a su torre entonces es una de las cosas y una de las ventajas que a mí me funciona perfectamente bien y ahí vamos ahí vamos venga vamos a tratar de defender la otra torre y cómo lo vamos a hacer vamos a tirar esto nos va a tirar algo nos va a tirar yo estoy seguro que no va a tirar los esbirros después de que tire el golem aquí tenemos la carta de 3 miren nada más ahí vienen seguro o no era el peco y lo tiró del otro lado que te sucede pero qué es que venga no importa no importa venga y va ok brother ya le están tirando a nuestro golem va a tirar nuestra bombilla aquí para que lo destruya venga vámonos vámonos le estaban tirando a mi golem y el ejército de esqueletos está haciendo lo suyo ahí está perfecto venga mis amigos les digo es una de las estrategias que me ha funcionado increíblemente bien aquí el peca me adelanté en la primera porque porque cuando tiran el peca lo puedo tirar del color tienen de la izquierda lo tiras muy pegado a la izquierda para que mi golem vaya a la derecha y así se vaya caminando como loco y lo podamos destruir así es mis amigos esa es una de las de las cosas que les quería mostrar con este mazo un mazo de golem con la mejor estrategia que yo utilizo y me ha funcionado como acaban de ver y espero también a ustedes les funcione mi nombre es edgar anda nos vemos en otro vídeo dentro de mi canal pásenla muy bien adiós